¡Oh Señor! Amén. 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 Pero en esta hora, te pedimos que destruyas Y en el que te voy a ir, Señor, al mal Pero te rogamos, Padre Celestial Que tú vestigas a todos aquellos, Padre Celestial Que hagan el conocimiento Pero Señor, te siguen dando la honra Te siguen dando la gloria Porque tú eres el creador de ellos, Aleluya Tú nos formaste, tú levantaste Esa inteligencia, Señor, Aleluya Alabado sea en tu nombre, en toda la tierra Señor, muchas que hagas, Capito Lindo Te ruego por cada uno de ellos, bendice Señor, canto a las caras de casa, Señor Bendice, es también, Padre También que haces un trabajo Y es un trabajo bastante, difícil Bastante duro Pero Señor, hasta aquí me has ayudado Tú le has dado, tú le has dado Tú le has dado